Bueno, mi nombre es Morelva Guadoy de Millán. Siento mucha, mucha tristeza de estar aquí en esta casa. La compramos hace 41 años, crié a mis hijos aquí, nacieron aquí, y ya nos soportamos, ya esto es demasiado. Yo no sé qué hace el gobierno, por qué no se aboca a venir aquí, a la urbanización La Esmeralda, que todos estamos inundados. La Manzana Ye, número 19, le pido al presidente que se aboque aquí, que en vez de estar pendiente de otros países, que aquí estemos pasando demasiado mal, aquí estamos, nos estamos muriendo, el lago nos está tragando, el Madre Vieja y el Caño Colorado. Yo le pido al presidente que por lo menos trate de venir por lo menos 5 minutos y ya está 5 minutos aquí para ver si él va a aguantar esto.